Luego de darse a conocer la muerte de la influencer conocida como la Gilbertona este 14 de marzo, ha trascendido en redes sociales como recibió arreglos florales presuntamente de personajes del narcotráfico de Culiacán, Sinaloa. Han circulado imágenes de su funeral donde se observan las coronas fúnebres firmadas por la familia Guzmán López, cuyos apellidos coinciden con los chapitos, hijos de Joaquín el Chapo Guzmán, y por Ismael el Mayo Zambada, cofundador del cartel de Sinaloa. Los enormes arreglos decorados con rosas llamaron la atención por los mensajes que tenían de su amigo Ismael Zambada, y el otro con el lema para una persona que siempre conquistó la sonrisa, de la familia Guzmán López. El amigo y representante de la Gilbertona, Pavel Moren, reveló que ella ya se encontraba muy mal de salud debido a que sus pulmones estaban en mal estado. Su nombre real era Gilberto Salomón Vázquez, y su personaje era un ícono de la comunidad LGBT, que se había ganado la simpatía de sus seguidores por su particular actitud.